La tarde noche de este lunes se registró un atentado a balazos que dejó lesionadas a tres personas, entre ellas Sandra de 22 años de edad, Juan de 18 años de edad y Roberto de 40 años de edad. Este ataque se registró en la calle corregidora de la colonia La Lima, ubicada en esta ciudad de Zamora. El asunto movilizó a las corporaciones de rescate y también a los oficiales de la policía Michoacán. Informo para la agencia de noticias Red 113, Conrado Álvarez.